confirmar ya por fin vamos más allá de lo conocido ah listo estoy volando a hacer un vestigio ¿sabes cuántas empanadas me salieron? 50 wey me comí 3 quedan 47 tengo para toda la semana más rato me como 3 más no mi hija no come de pino le hice de queso estoy como mi señora no está porque ando trabajando mi hijo no está y mi señora tampoco come de pino pino puro pino puro pino se caleta no que dije de aquí me queme de una hasta el 18 salvado oh el otro día me pasó weón que hice chaparrita y se me olvidó que había dejado una guarda en el cajón la vi como un mes después abrí el cajón y mi señora me arretó viste por guardar la chavarrita y yo le dije pero debe estar buena la voy a calentar que va a la botella a donde se sabe que tienen vianesa la botella no la botella pero no salía olor pero bueno haz heredaros la habilidad de endurecer tu cuerpo a m**** te cuán comió viagra la habilidad de evitar a quien No, 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 no. Ossó. Ossó. Leito, ¿está bien? Ahí está mi espadita, vamos. Ya va, quiero jugar lo indio. Más tarde. Una espada sagrada. Ahí está. Esta espada tiene dificultad o no? Nunca la vi. No me pregunto. ¿Qué pasa? No me pregunto. Dale. Si, esa hueva gan. No me pregunto. Si, esa hueva gan. Si, esa hueva ganó. Si, esa hueva ganó. Ah, pego uno con el otro ya. Y tu cuerpo endurece y ataca. Endurece. Ah, endurece y ataca ya. Ah, pero lo hice. Ah, con el E2. Ah, con el E2. No es que se me fuese. Ah, con la ed�. out of thearez, no es que se me fuese, fuera-a-a-a. Ah, con la ed�. No es que se hazet a la ed�. ¿Cuál fue los circuitos? No es que se han tirado. No, no, no. eso era pegar y endurecer ya listo familiaridad abrir inventario emblema mortal el daño que recibe mientras tu cuerpo está en duración se convertirá en salud usa nueve veces para revelar más detalles receptáculo sin descubrir, sin descubrir, sin descubrir compendio, emblema mortal dos dedos es que se supone que este loco es como un es como un alma nomás, pero tiene que buscar su cuerpo y ahí meterse se parece tiene pinta no tiene nada correr, alrededor, eso, listo ah, cagué, ya, cálmate ah, hay Me pego igual Olé Olé Me regalé Olé ¿Qué fue eso? Olé El ay no tenía ay me entusiasmé este es el tutorial pero te voy a matarte igual toma viste y me dio un logro si no un logro de no sé qué me marcó ahí un logro de steam no me dio un amuleto weón legal así es así ya ah de veras no a mí no me gusta weón no yo compro pero porque aquí en la casa le gusta tomar los terremotos y todas esas mierdas pero a mí no me gusta ya ya no 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 Sí. Sí. Seba. Sí. Estoy poniendo que se lo trago. Ahí está. Está saliendo. ¿Sabéis lo que me pasó a mí? El año pasado me pasó. Fui a comprar pibeño, po. Y traje dos bidones. ¿Sabéis lo que me pasó a mí? Y de repente me dijeron, ¿por qué no compraste uno? Es que con uno es muy poco, pues no alcanza. Me dijo, es que allá atrás, ahí queda uno. Dije, ¿dónde queda uno? Y voy a mirar, ya había un bidón entero. Me dijo, quedó del año pasado. Y la agua estaba oscura así. Estaba así, oscuro, oscuro. Yo dije, ¿estará malo? Me dijo, no, porque si está sellado, eso es como el vinagre, no se echan a perder. Yo le dije, de verdad, a ver, lo voy a abrir. Lo abrí y lo probé. ¡Oh, weá más rica, weón! Porque los que traía yo, que había comprado recién, venían como color clarito, po. ¿Cachai? Y el otro estaba oscuro, así estaba, del año pasado. Y pruebo el que había comprado y no, weón. El del año pasado, mil patas a la raja, le pegaba el que había comprado recién. Y sí, weón. Pero rico, un sabor que agarro la weá ahí, sellado. Muy, muy bueno. Y a mí no se me ocurrió a él. No, no se me ocurrió. No, ese se lo tomaron todos. No se me ocurrió a él comprado hace rato como para verlo dejado ahí, no, po. No, yo pensé que estaba malo. Y no, weón. Más rico que la cresta. Y después yo los meto en botellas de vidrio, po, para que se leen en el refri, igual que, para que se pongan más heladito. Y el color, weón. Era como un café oscuro el que agarró, po. No, no. En el mismo bidón de plástico que te venden, po. Y ahí quedó. No, agarró un sabor muy, muy rico. Aquí está el cuerpo, eh. Receptáculo. Receptáculo. Ah, listo. Está ahí. Armadura. Receptáculo habitado. Receptáculo desconocido. ¿Y quién eres tú? No tiene nada más que más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una Zeta. Vestigio de... Ah... Vestigio. ¿Qué mierda es eso? Vestigio. 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 10 veces para usar, a ver, ay limitado Que chuche Toca como lo yo A ver, buen pek Ah, mira, me toca mejor ahora No, dice que se puede ocupar hasta 10 veces, dice ahí A ver, vamos a ocupar hasta 10 veces, que chuche 10 veces, dice La práctica es el maestro, úsalo 8 veces más Ah, listo, hagámoslo La práctica es el maestro De que sirve, ni pico idea Puede ser La práctica es el maestro La práctica es el maestro Ya, vamos a conocer La práctica es el maestro Uso ilimitado No, déjame volver. ¿La encontré recién ahí? Ah, ¿de dónde se sacó? No sé, parece que la tiene por debajo. De atrás, mira. Ah, viste que la sacó de atrás. Como de la tierra. Como del pantano. Que le cuesta pararse el culo. La animación mala, pero bueno. Ah, y ahora cambiar música, mira. Ahora ya puede cambiar música ahí. Y ahora yo como Pancho Puelma. Ya. La audacia por inciden al enemigo, a la violencia desde la distancia. No vale. No vale. Un simple la voz. Música simple. Sirve para calmar a hombres y bestias por igual. En serio, si toco esa guitarra, ¿no me van a atacar? No voy así. Entendí. No caché. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una visión. Instinto de percepción. Como que a mí. A ver, de nuevo. Una campana ahí. No. 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 Donně. Para. No. 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 Gracias. ¿Dónde están los malos aquí? Quiero pelear con alguien. Ah, ya anda uno, ya anda uno. Ya lo vi. Se cosió. Ah, no se ve brígido. Mejor todavía no. Requisitos de tal. Ah, ¿qué hay? Ah, anda, aquí hay uno más pollo, eh. Es mi primera muerte. Me lia acá ya, por culo. Uy, estoy dando salud. No hay un buen tocando la guitarra ahí, si cree. Ah, quería echar a pelear la guitarra. Me va a pegar, me va a pegar. Ah, ya está mi primera vez. Tampoco a la guitarra. Seguro. Tampoco a la guitarra. Chicos. Chau. ¿Alguien? Vamos ver. Ay, las setitas me dan vida, ya. Ustedes, pero debería tener un botón para comérmelo más rápido, ¿o no? ¿A dónde? Asignar botón rápido. Objetos rápidos, ya, pero ahí. ¿Y dónde? Pero acá en el menú no me aparece. Ah, ahí lo estoy cambiando al lado. Ah, ahí estoy callando. Ahí está, ahí está, ya. Y ahí me lo como. Ah, ya. Lo cambio para el ladito y me lo como para arriba. Listo. 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 Está guaquero aquí, todavía no lo que yo. ¿Qué hice? Objeto usado, vestigio de fuego. A ver qué mierda es. Usa nueve veces para revelar más detalles de este vestigio. ¿Cómo que tengo que usarlo recién para que me digan qué es lo que es? Qué chucha. Uy, qué mierda. Una trampa. Una trampa de oso. Pues... Oh, dice... No, no, no. ¿Cómo que te caí esta? ¿De verdad? Rochi. ¿Pone el partido? ¿Cómo van? No estoy hueleando. ¿Y la tabla? ¿Cómo está eso? La otra palabra cagada. Ah, pero ¿cuántos puntos tiene? Ah, está bien. Está terrible arriba. El lado tiene 22, creo. Ah, está bien. Qué mierda entonces. Rochi. ¿Pone el partido? ¿O lo eliminaste? No lo ocupáis. Pero déjalo ahí. Pásame la cuenta, amigo. A mí me dan gratis. Ah, bueno. Yo también lo entiendo. No. No. Pero no, hueón. Seguí porque el otro día me puse a revisar en... En mi perfil de Movistar. Y donde están todas esas cosas. Y me pongo a ver los... No sé, por el contenido de suscripción que tengo. Y me sale el TNT Sport. Pues como que yo estoy suscrito a la hueá. Como que lo estoy pagando. Y no lo estoy pagando. No, pues seguro. Seguro. Si yo pago 35, 36 mil al mes. Y en la boleta no me aparece el TNT Sport. Que esa hueá vale como 10 o 11 lucas, creo. Yo no me acuerdo. Eh... No. No. Imposible. Me saldría mucho más caro. Si aquí lo único... Bueno, pero... No sé. Me lo hubiesen dicho. No sé. Me acordaría. Pero la hueá es que... ¿Cómo se? ¿No pusiste el Roshin? Ahí está. Vale, un par de Roshin. Eres lo máximo. Ay, me caí otra vez. Está bueno. De esta. La tió. La raíz. Qué entre, blau. No sé. No sé de que está aquí. No sé. Estáеди la red. Hay una puerta aquí, que es lo que hay. Torre de Falkrim. Que chucha. ¡Ay! ¿Y quién sois vos? Despierta la hermana. Ah. Hay unos huevos. Y algunos tarros también. Y estoy segura de que podamos arreglar algunas recuerdos. Por supuesto, primero debes encontrar su nombre. Eva. Madre Dea. Mati. Nocturne Zulzrak. Para despertar su poder. Tarr. Y el Tarr tengo 170. Debe ser. Una cuerda. Ah. Ahí está un huevón botado. Instinto de percepción. Como que... Ah. Como que me está mostrando de mierda. Está botado el huevón. Un eco, claro. Ahí hay dos, tres. Uno, dos, tres. Ah. Y listo. Estos son los receptáculos. A ver si está botado el huevón. Sí, pues está en la Serena hace rato ese huevón. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro. Que son los... Los cuatro receptáculos que están aquí. Sería uno, dos, tres, cuatro. Esos cuatro. Más este. Ah, bueno. ¿Qué hay arriba? ¿Qué hay arriba? Sumergirse en la... Ah, no. No, no. Hablar con la hermana gemela. Sumergirse en la ensoyación. Desoyación. Vestigio de insignificancia. Ah, no se me hace ni goles. Por ahí va. Por ahí va. A ver, hermano, claro. No se me of a sí, pero la no me deseo. No. No, no se me despedimos. No. No, no se me despedimos. Sí. No, no. Sí. No, no. Ya, ¿y por qué ahora estoy como muerto otra vez? Equipar espada Eso si eh, martillo de cincel Acariciar el gato ¿Qué gato? Hay un gato ahí Es que yo diría que meter un gato Fuera, meteré un logro este Tocar espira Arroz, solomón, eric, tiel Ah, solo receptáculo, mira tú No, 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 no Uy la m проблема Un poquito pesado acá ¿Qué es eso? Sí, hermano. ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 El perrito. ¿Qué? Los jugadores sacó la mierda que dejó el perro y tal a ver. Ahí cae todo. Estaba bueno. Usa la mesa de trabajo. Ah, es que el gato aparece en la otra. ¿Dónde me metí recién? Aspecto. Ni idea. Podrá reparar la herramienta, aplicar cambio, mejorar la espada sagrada. Ah, no. Fenrir. Fenrir. Pero hoy con R dice, ¿no? ¿Está bien? Fenrir. Fenrir. Ah, ya. Aplicar aspecto. A ver, ¿y qué me cambió? No cambió, ¿no? ¿Puede ser? Pero el gato aparece en el otro estado, cuando me cambié recién. Ahora no. Cuando apreté con esta bruja que está aquí. Ahí apareció. Ya, me tengo que ir de aquí. No tengo nada que hacer. La otra me está pidiendo no sé qué mierda. Que algo me pidió. Que no sé qué chucha me pidió esta otra vez. Probar un servo de tal. Ah, 250 y tengo 176 ya. Listo. Esa es la buena me pidió. Sí, está pegado, Roche. Sí. Esa es la buena me pidió. Sí. Pero colócalos en borde Ah ya ¿Y este quién es? Más deshidratado en esa actividad curiosa ¿Y qué en el interior? Tienes que ser un señor Probablemente no es uno de esos fanaticos que deshidratados Bienvenido entonces Voy a dar un poco de agua En el tiempo ¿Por qué no mirar mis compas? Bienvenido Me aceptaré cualquier tar Como pagamento ¡Nobo! ¡Nobo! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡A ver! Yo esperto trabajo ¿Tú podrías hacer algo Siempre hay algo que desmane a mí ¿Otra una canción? ya vos me estáis vendiendo cosas pero no tengo plata con chalalora vámonos de aquí no si tengo pero es que la otra también me está pidiendo todos piden plata y que chucha y que la huea uno la cagara este contento esperando a los nuevos los no nacidos deben ser recibidos con regalo me refiero a la libertad inquebrantable ah concha tu madre que trampas buleadas no se ven weón ah listo está lleno aquí po ahí hay otra ah sweetball que está aquí este buen me va a matar está rígido ya listo ya entré ya no me va a matar ah 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 me saco, me saco Vuelve, vuelve. Dejó mi alma ahí. Sí me sacó del receptáculo. Ahí volví. ¿Dónde estás? Yo vengo de Danden Ring, Julio. Jeje. ¡Ay! Uy, que acá no hay salto. Adiós. Ay, me la pegó igual el culeo. Parece que voy a morir. Pájate. No, no, no. 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 No es. Dos meses coche tu marido Estaba a matarte en un día vos Estoy pasando de película Conche tu madre me mato Maldito Al despertado Bien Por favor, tomate este maestro No es igual a mi propia Se revela el camino de toda la sangre Tras la vida y la muerte Donde los espíritus pasan a través de la caja Pero tu espíritu está encontrado aquí No es capaz de seguir Tal vez tiene una obligación Para cumplir Si cuando me mató Allá están Donde estaba peleando con la bestia Ahí está Ahí la agarré Ahí la agarré No es capaz de seguir Pero no es que no es posible No es posible No es que no es posible No es posible No es posible No es posible ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ya, ya. Listo. Porque no tengo nivel para matar a esta wea. Ya, pero no me andís copiando los juegos. Te digo el tiro. Me andís copiando el tiro. Listo. ¡Suscríbete! 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 esta mina me tiene cagado aquí esta mina a veces pasa no no que murió no yo creo que no pero ya estoy peleando ya enrique no 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 penal 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 ahí no No, nadie ha terminado ya. Aplicar mejora. La espada sagrada tiene un canal vacío en el centro. Habilidad de armas y espada sagrada. El daño que recibas mientras tu cuerpo te ha endurecido se convertirá en salud. Usala nueve veces más para rebelde. Seguimos para conseguir vestigios. hasta regresar con la hermana jenisa acabo yo de todos tus vestigios usala dos veces más para revelar más detalles 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 8 9 12 2 1 2 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 12 12 13 13 14 15 15 15 16 16 16 17 Tal vez tú también lo puedes usar para liberarte de esta tierra griego Antes de que te vayas como yo Glándula sagrada me está viendo este hielito ¿Será? Estás volviendo, deslizado Me siento que tengo nada que te ofrecer sin una glándula para preparar Vale, 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 vale Te traeré una glándula calmada No te ac舐es No te acusenos No te acusucistine Te acus come Más tenes Cuando las es más t shrimp Pirate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 las brigandas se acercaron a nosotros hacia el templo escondidos por los desvados, sus acercamientos se acercaron a aquellos que eran fatah o espíritas se acercaron a ellos con antiguos y antiguos rechazados por los devotos, sus lealtades renacen en aquellos que les ofrecen dar o espíritu retienen compañías sanas de borrachos o violentas crueldades, saben que no deben atacar pero nos siguieron a distancia Garros el vasallo los renegados nos señalaron el templo rechazados por los devotos, sus lealtades recayeron en aquellos que les ofrecen dar o espíritus se entretienen con payasadas de borrachos o violentas crueldades, saben que no deben atacarnos pero nos siguieron a distancia a la espera de poder hacerse con las sobras acumulación de promesión, consigue un vestigio que pueda recuperar parte de la salud 500 tal y 2 vestigios 500, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000 recuerda de la fuerza desestabiliza a tus enemigos con una poderosa patada 1000 de tal tu cuerpo se endurece en el aire para crear una devastadora área de impacto para aterrizar los enemigos muertos por la explosión pueden arrojarse un vestigio extra consigue una última oportunidad al derrotar a suficientes enemigos a listo objeto conseguido, el fije de jarras usa este objeto para revelar sus efectos, usa 4 veces más para revelar más detalles sobre este objeto no se puede usar en receptáculo y ya está habilitado usa tu objeto para revelar sus efectos, usa 4 veces más para revelar más detalles sobre este objeto no se puede usar en no se puede usar este receptáculo ya habilitado listo está listo ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal!